En este periodo de la Guerra de los Cien Años, podemos decir que se produce una guerra de desgaste y recuperación francesa bajo Carlos V. Acuérdense que había conseguido en la recuperación un candidato en el trono de Castilla ya por 1369 y bueno, la flota franco-castellana, especialmente la castellana que era muy poderosa, le hace morder el polvo a los ingleses en la batalla de la Rochella, donde a partir de entonces la tierra, en cierta forma, pierde el control marítimo del canal y bueno, ahí es donde se hace más difícil porque incluso los barcos castellanos y franceses comienzan a incursionar en las propias costas inglesas, que es un dato muy interesante. Cambio de táctica ante la superioridad inglesa por parte de la guerra inglesa se produce. Se trataba de combatir mediante formas de guerras de guerrillas, carabuzas. El propio comandante, el propio condestable, por no decir, de Francia, era Bertrand Dugueslin, la verdad un estratega, dejando reducido al territorio bajo el control de inglés, de Aquitania, una estrecha franca costera que iba de Bayona a Burdeos. Los ingleses intentaban reaccionar, no se quedaron, pero emprendieron grandes cabalgatas y expediciones hacia el interior de Francia, pero bueno, no fueron más que algunos saqueos y sin embargo los resultados fueron bastante inútiles, no hubo consecuencias prácticas, sino un mero desplegamiento militar, y el curso de la guerra parecía que se iba a despedir a favor de los franceses, pero, 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 ¿qué pasó? Entramos en un periodo de tregua, finales del siglo XIV y principios del siglo XV, va a haber un periodo de relativa paz, Francia e Inglaterra van a acordar algunas treguas, en principio por temporada, pero irán prorrogando de forma casi indefinida, porque era mucho el desgaste en materiales, en hombres, en dinero, y estaban como en el ajedrez, estaban en tablas en este momento. El motivo de ambos que estaban muy agotados, muy agotados, y además había nuevos monarcas, ya por 1389, estaba Carlos VI de Francia y Ricardo II de Inglaterra, y acordaron una tregua general, digamos, que serviría, digamos, serviría para estos términos de hacer una tregua temporal, y bueno, hasta que se había removido allá por 1404. Problemas internos que hay en algunos países, y también podemos decir, también, tuvo un lugar llamado la Revolución de Lancaster, el rey Ricardo II fue destronado por una revuelta nobiliaria encabezada por su primo de Lancaster, que se convirtió en monarca, Enrique IV de Inglaterra, y la nueva dinastía inglesa tardó en consolidarse en el poder, por eso no estuvo en las condiciones de volver a una guerra que entrado en el siglo XV. En cuanto a Francia, sube Carlos VI en 1380, y todavía era menor de edad, había una regencia, un consejo de regencia, compuesto por sus tíos, y se hizo cargo del gobierno, y se trataba de príncipes de sangre real dotados con amplios poderes y feudos provistos con grandes inmunidades. Los duques de Ayú, de Baird, de Borgonia, dicho consejo cesó en fusiones cuando el monarca alcanzó su mayoría de edad, sin embargo, Carlos VI nunca empezó a manifestar síntomas de desequilibrio mental, y con su periodo de lucidez, eran cada vez menores, sus tíos volvieron a hacerse cargo del gobierno en la práctica. Y al principio del siglo XV surgen, dentro del consejo de regencia, dos partidarios nobiliarios en disputa, que, bueno, se van a volver a ver quién se quedaba con el control, disputa violenta. Por un lado van a estar los borgonieses, los borgonios, borgoniones, así le dicen, y los armagnacs, los borgoniones, defendían que el gobierno debe ser ejercido por el duque de Borgonia, y lentamente estaban cerrando el embrión del nuevo Estado independiente en la frontera de Francia y el Sacro Imperio. En cambio, los armagnac consideraban que el poder debía pasar al hijo del heredero de Carlos VI, el delfín Carlos. Y se produjo una situación que práctica guerra civil en Francia, que Inglaterra aprovechó para renaudar la guerra, y volvimos al lío nuevamente. Contrafesiva inglesa se produce. Primero porque el trono inglés, digamos que toman en control los Lancaster, aprovechan la debilidad y la división que estaba teniendo el gobierno francés, invaden ese reino. En 1415, el nuevo monarca inglés era Enrique V, un excelente general que se parcó con su ejército en el norte de Francia, y de forma apresurada, la nobleza acudió para intentar repeler la agresión. Y se produjo una gran batalla abierta en Anzicum, en 1415, en la cual nueva la mayoría de la feudal francesa fue masacrada, no habían aprendido nada, por los arqueros galeses. La victoria inglesa fue completa. A continuación, el rey V de Inglaterra se dedicó a conquistar sistemáticamente Normandía. Sin embargo, lo que más importante logró establecer una alianza con el partido de Borgoñón, en detrimento del bando de los Amaniak. Fue un tratado de Troyes en 1420, y en donde Enrique V se casa con una hija de Carlos VI de Francia, y es declarado heredero legal. El delfín Carlos fue teóricamente desheredado y tuvo que huir de París. Los ingleses ocuparon el norte de Francia hasta Loira, y fallecieron tanto Enrique V de Inglaterra como Carlos VI de Francia, allá por en 1422. El hijo de Borgoñón, Enrique VI, fue proclamado rey de Inglaterra y de Francia. Miren lo loco que pasó acá. Como era menor de edad, su hermano Enrique V se hizo cargo de la regencia, y bueno, en forma de proyectar una de las monarquías anglo-francesas provisto del Tratado de Troyes. Parecía estar todo por cumplirse. Daba la impresión que Inglaterra estaba a punto de ganar la guerra. El delfín Carlos contaba solo con la lealtad del centro y el sur de Francia, que es donde se había refugiado. La victoria final francesa de Carlos VII. En 1428, las tropas inglesas inician un asedio en Orleans. Era el primer paso para ocupar el territorio francés al sur del río Loira. Pero en ese momento crítico se producen cosas inesperadas. Una joven campesida llamada Juana de Arco se presenta ante el delfín Carlos, afirma haber tenido voces celestiales, haber tenido toda una epifanía, y que el dios y la virgen le dijeron que libere Francia de los ingleses. La vieron un poco exaltada, parecía que estaba un poco en sus cabales, pero aprovecha de esta joven, el delfín, y envía a un ejército de socorrero a Orleans, con mucha esperanza, pero bueno, no había nadie que se pusiera los pantalones y esta joven Juana de Arco se pone los pantalones, se caza de armadura y acompañada con comandantes militares profesionales hacen la operación que fue un éxito. Los ingleses tuvieron que dejar de asediar a Orleans y seguido Juana consiguió un avance hasta el lugar tradicional de la coronación de los reyes de Francia, donde quiso que se coronara el nuevo monarca legítimo, que sería Carlos VII. Aunque poco después Juana de Arco fue capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses. En realidad fue traicionada por el delfín, una vez que cumplió los intereses, no le perdonaron que fuera una mujer y aparte tenía mucho carisma. Fue quemada como erige. La situación había dado un giro radical sobre el bando francés que había recuperado su moral en la victoria. Por acá lo que hace Juana de Arco, más allá de la batalla, es la recuperación moral del pueblo francés. Carlos VII demostra ser un árbitro político y mediante el Tratado de Arras en 1435 con el Duque de Borgonia, rompe alianzas con Inglaterra y muy próxima a la independencia, el Duque queda eximido del vasallaje del monarca francés y Carlos VII además introduce reformas administrativas y militares crea un numeroso ejército profesional y permanente dotado con artillería. El resultado fue que Francia adquirió una excuestionable superioridad militar sobre Francia, sobre Inglaterra se va a ver después. Carlos VII recupera a París, expulsa a los ingleses del norte de Francia, pasa a ocupar el resto de la Alquitania inglesa, Bordeaux fue definitivamente conquistada en 1453, ya finalizando la Guerra de los Cien Años. De esta forma sin tratado formal de paz pusieron fin a esta contienda que duró 116 años con una completa victoria francesa, Inglaterra solo conservó la posición de una única plaza en Francia que era Calais hasta el mediado del siglo XVI.